Tu luz y verdad señalaron el camino Al lugar donde vives, donde nada hace daño Tu corazón no se mide, no puede ocultarse Tiene millones de habitaciones Donde nos llamaste a descansar Magnifico, asombroso, glorioso y admirable Dios Bueno, poderoso En este monte santo enterré mi corazón Espíritu Santo, eres mi fiel consejero Tu persona tan sensible, tu hermosura inexplicable Tu corazón es mi escondite, nuestro lugar de encuentro Tiene millones de habitaciones Donde nos llamaste a descansar Magnifico, asombroso, glorioso y admirable Dios Bueno, poderoso En este monte santo enterré mi corazón Descanso en los jardines que hiciste para mí Llegó la primavera, yo tengo tu presencia Descanso en los jardines que hiciste para mí Llegó la primavera, yo tengo tu presencia Descanso en los jardines que hiciste para mí Llegó la primavera, yo tengo tu presencia Descanso en los jardines que hiciste para mí Descanso en los jardines que hiciste para mí Llegó la primavera, yo tengo tu presencia Magnifico, asombroso, glorioso y admirable Dios Bueno, poderoso, poderoso En este monte santo enterré mi corazón En este monte santo enterré mi corazón En este monte santo enterré mi corazón Que sea tu llenco En este monte santo enterré mi corazón En este monte santo enterré mi corazón Gracias.